Yo no sé qué cuentos les habrán contado en la infancia. En Argentina, los cuentos clásicos son contados de esta manera. Ustedes después me dicen si acá en España es así o es diferente, porque como yo no viví mi niñez acá, pues tengo que enterarme, ¿vale? Les voy a decir que estos cuentos clásicos, por lo menos allá, tienen un toque así como muy salvaje, tienen mucho morbo los cuentos clásicos. ¿Esto era así acá? ¿No? Vale. Eso explicaría la cantidad de psicólogos que hay en la República Argentina, desde luego. En fin, yo les voy a contar la versión que a mí me contaron de La Bella Durmiente. La Bella Durmiente nota en sus labios el beso del príncipe y fingiendo aún el sueño, entreabre los de ella. Siente la lengua de él adentrarse y despliega la suya. La Bella se suelta el largo pelo que cae en cascada. El príncipe la acaricia sobre el transparente camisón y la observa tras luz. Después, se quita las botas, la camisa, el pantalón, y cuando apenas puede disimular su desnudez, se recuesta junto a ella dulcemente. Ella lo mira sin pudor, sorprendentemente segura, para ser una virgen. Sus manos lo recorren como si su cuerpo le perteneciera, como si lo conociera desde siempre. El príncipe, sorprendido, se entrega. Cuando empieza a notar la piel de él caliente, cuando el sudor comienza ya a recorrerlo, ella se quita el lazo que sujeta por la cintura el camisón y en un movimiento rápido y preciso le ata ambas manos por detrás de la cabeza. Después, empieza a tirar hacia abajo de su vaporoso camisón, dejando a la vista unos hombros redondos, suaves, el comienzo de sus pechos, sus pezones ya firmes. El príncipe se desespera, pero cuando intenta acercar sus labios a ella, ella se aparta con una sonrisa maliciosa y empieza a acariciarse. Coge un bote de nocilla, se lo unta entero, y se le ofrece al grito de ¡Cómeme, lobo! ¡Cómeme! Rápidamente recuerda que estas son las frases de la protagonista de otro cuento. Así que cambia el rumbo, coge su fusta y empieza a darle ¡Corre al horizonte, mi pequeño pony! ¡Corre al horizonte, mi pequeño pony! ¡Corre al horizonte, mi pequeño pony! Así, tipo disco rayado, porque esto él lo pone a mil. Él la coge a caballito, empiezan a galopar por la habitación. Cuando ya están lo suficientemente excitados, caen rodando en la cama. El espejo del techo devuelve una imagen borrosa. Así de caldeado está el ambiente. Él se pone su traje de la sirenita con peluca y todo. Ella se vuelve loca. Empieza a susurrarle al oído palabras nunca imaginadas, es decir, cosas guarras. Pero él ya no se sonroja. Toma coraje, se acerca al oído de ella y tibiamente le responde. Cuando ambos dejan de encontrar las palabras, cuando el temblor de los cuerpos no les permite ya pensar y la habitación entera comienza a arder, ella rueda sobre él, se sienta. Y en el preciso instante en el que por fin va a dejarlo entrar, la bella durmiante siente en sus labios el beso del príncipe y se despierta. No nos podemos engañar ni tres minutos. Una desgracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!